Amigos, gracias por estar siempre dándole mucho amor, mucho cariño a nuestros videos. Estamos muy contentos porque ya somos más de 11,000 seguidores en nuestro canal. Ya tenemos 11,160 por ahí va la cuenta cuando dejé de verlo. Muy contentos, muy contentos, muy agradecidos con ustedes porque ustedes hacen posible todo esto. ¿Cómo? Compartiendo nuestro contenido, dejando su comentario, dejando un like, por supuesto. Y conectándose cada que nosotros hacemos transmisiones en vivo. Les cuento, hoy nosotros estamos trabajando un poquito más saturaditos. ¿Por qué? Porque como ven, el grupo se redujo. Entonces, ahora solamente somos tres personas, de las cuales dos no estamos en condiciones muy al 100 que se diga de nuestra salud. Sé que Dios tiene el control de todo y sé que es algo tal vez pasajero, primero Dios. Pero, estamos dándole con todo. Estamos tratando de dar al 100 por ustedes, por todo ese amor que nos demuestran. Créanme, se siente muy bonito recibir un mensaje, un comentario en los videos donde nos dicen Ey, espero te mejores pronto. Ey, espero que tu salud mejore. Y se preocupan por nosotros. La verdad, yo les estoy sincero, a todos ustedes les aprecio mucho. No puedo mencionar todos los nombres, pero entre ellos está Elmer Romero, Juan Bonilla, Juanelo, el mismo Gino Lachowski, Viper. Hablar de quién, de... Me meto en un lío porque son muchos los que están ahí frecuentemente. Albita Castillo, Don José Serrano, no sé qué ha pasado, ya no lo he visto en un comentario ahí en vivo tampoco. Don José, si usted ve este video, ¿qué ha pasado? Javier del Cid, ¿qué ha pasado también? Yo sé que por ahí están muchas veces algunos y no nos comentan porque el trabajo está bastante saturado. Están bastante ajetreados ahí en Estados Unidos, pero de igual manera se les entiende. Y sé que algunos solo ven los videos, sé que algunos solo los escuchan. Armanda Chimán, un saludo también para ustedes. Hay tanto cariño y tanto amor que la verdad se desborda en este grupo, en esta gran familia que se ha hecho. Los nuevos que van llegando, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esos más de 11 mil que están haciendo posible este sueño, esta locura de ser youtuber. Después de muchos intentos, créanme, después de mucho esfuerzo. Se le ha metido garra a esto. Alma, corazón y vida. Entonces, estamos como pasando un pequeño bache, les cuento. Ahorita estoy aquí haciendo este video porque estoy esperando que Allison venga porque se anda cambiando. Acabamos de hacer tres series ya, la mañana. Y pues créanme, está siendo pesadito. ¿Por qué? Porque Alfredito descansando ya, está descansando y pues ahorita toca doblar, por ejemplo. Yo salgo como un personaje, pero a Allison le toca hacer dos o tres, dependiendo la complejidad del short que se está haciendo. Entonces, por eso, un poquito más de edición, un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo, pero vamos a sacar el trabajo. Van a tener ustedes un contenido, por supuesto, de calidad. Una comedia, algo que les haga reír, algo que les olvide el estrés cuando ustedes puedan verlo. Con los nuevos personajes también que se han creado. Chalillo ha sido uno de esos y ese es el que estamos tratando también de emplear. Contarles que incluso Danielita ya actuó su primera vez. Se los adelanto. Danielita ya actuó. Fue muy, muy, muy bonito. Costó, sí, les soy sincero, costó porque es una niña y no tienen idea de esto. Pero echó su esfuerzo, echó su esfuerzo y van a ver ese video también, ese pequeño short. Aunque no salga al 100, es su primera actuación y me llena de mucho orgullo eso. Va a ser para que todos ustedes también tengan siempre este entretenimiento. Para que ustedes tengan ese contenido de calidad que se merecen. Miren, la verdad, siento que como todos, los procesos siempre tienen que ser así. Todo lo que viene es parte del proceso. El crecimiento cuesta. Todos los que alguna vez han trabajado para YouTube o están trabajando como YouTuberos, me van a entender. Sé que muchas personas, bueno, esto aplica hasta los demás negocios. No solamente cuando querés ser influencer o cuando querés ser YouTuber o una figura pública. Esto aplica para todos. Se tiene que pasar un proceso. Nadie puede saltar a la fama de una sola vez. Van a decir, pero hay algunos que lo han hecho. Hicieron algo y boom, sí, pero para el boom hubo una acción, hacer algo. ¿Cuánto tiempo hemos llevado nosotros también haciendo videos, shorts, haciendo largos, haciendo uno que otro cortometraje también? Y hasta hace poco fue que unos videos, unos shorts, digamos, se viralizaron. No hemos alcanzado el millón en ninguno de ellos, pero andamos cerquita. Hemos pasado del medio millón en más de tres. Y créanme, en esto me llena de satisfacción porque hay uno de Don Pompilio y Lupe que pasó ya del medio millón y fue creación nuestra. Fue idea original. Entonces, ¿qué decirles? Estamos tratando de esforzarnos por ustedes y por eso es que hago estos videos, este video. Mientras espero para avanzar mucho. Es un video que yo sé, no me voy a tardar más porque el bla 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 aburre muchas veces, pero sé que es algo que a ustedes también les interesa. De 7 de la mañana a 8 de la mañana, Alison únicamente va a estar frente a la cámara haciendo las rutinas de ejercicio. De hecho, es quien mejor las hace, quien tiene mejor condición también, porque es futbolista. Era futbolista, creo, y practicaba deporte antes. Entonces, el acompañarla cuando nosotros estábamos no incapacitados, era como para que no se sintiera sola y también contribuir con nuestra salud. Pero si se fijaban, Alfredo y yo no hacemos las rutinas como debe de ser. Somos aguacates. Entonces, resulta de que ahora Alfredo con su cirugía dental y yo con mi problema que tuve, algunos supieron ahí, estuve ingresado en el hospital, me han dejado cero actividad física por mis electrolitos. Yo me voy a deshidratar así, si no me cuido ahorita. Ahorita que estoy pasando este proceso, estoy tomando un medicamento para que se anivelen mis electrolitos. Porque me hallaron otras cuestiones. En fin, el punto de todo esto es información importante para ustedes. Que usted se levanta tempranito y Alison va a estar ya, obviamente, yo tras cámara también apoyándole. Pero en el ejercicio de 7 a 8 de la mañana. Y no, eso de lunes a viernes. Y no cambia las transmisiones por la tarde. De domingo a viernes. De domingo a viernes, transmisiones de 2 de la tarde, 2.30 de la tarde, hasta tipo 4. 4, o dependiendo ahí cómo está el rollo. Porque también el detalle de todo esto es que Alison viaja, como algunos saben. Entonces, por la mañana a veces también ha venido tarde, desde las 7. O sea, ha venido después de las 7. Entonces, es porque la calle está en mal estado, porque la está reparando Nayib Bukele. Bueno, nuestro presidente está haciendo esas obras ahorita. El mob está ahí. Creo que también le hicimos un video de eso, donde el ministro llegó a inaugurar. Ahí está. Si usted quiere ir a ver videos, tiene dónde ver ahorita. Desde los inicios hasta hoy. Va a ver que las caras de nosotros estaban diferentes. Al principio, bueno, casi ni salía yo. Ahora toca. Entonces, ese es el detalle. Muchas veces no se va a comenzar a las 7 en punto, porque ya se tarde. Y me van a decir, ve a traerlas. Claro, yo fuera. Pero esto implica muchísimo. Sí, 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 sí. Entonces, hago lo que puedo. Ya está hablado con ella también. De hecho, hay veces que yo voy y la dejo donde toma el viajero, cabal. Cuando la deja el viajero, cuando no, yo la llevo hasta su casa. Y así mismo. Cuando yo puedo, voy y la traigo también. Estamos en eso trabajando. O sinergia. De la mano. Y decirles que Alfredito, pues yo pienso de que él va a estar en menos de 15 días. Dos semanas, una semana, no sé cuánto tarde su proceso. Solo que no va a poder venir en su moto porque rebota muchísimo hasta que le quiten sus puntadas y todo eso. El proceso va a ser así. No es para siempre, les cuento. Sino que, simple y sencillamente, estamos pasando este proceso. Y sé que ustedes nos entienden. Así es que no nos dejen de apoyar. Porque hay channel para rato hasta que nuestro Señor Jesucristo nos preste vida. Bendiciones. Ya se tardó esta. ¡Purate vos!